¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un pincel? ¿Una escoba? ¡Gasi, gasi! ¿Tú qué haces, puto loco? ¿Tú sabes qué es eso? ¿Esto es tuyo? No. ¿Y esto qué? ¿Tú qué es sembra? Acabo de encontrar ahora mismo. ¡Hostia! ¡Vámonos! ¿Qué es esto? ¡Vámonos, vámonos! ¡Hostia! ¡Hola! ¿Hola? Bueno, chavales, ya sabéis que comprando desde mi código de Geroza, quien me siga en todas mis redes y estén suscritos a mi canal, entrarás en un sorteo que voy a ir regalando de vez en cuando y posiblemente te traiga premios valorados en 600 euros. ¡Vámonos! Bien, mi gente, continuamos con los episodios de Halloween. En el último episodio me hice pasar por fantasma, que bien lo tenéis abajo en la descripción, pero lo que va a pasar hoy, con esa escoba embrujada, se va mucho más que ser un fantasma, ya que la escoba cobra vida propia. Hola . ¿Hola? Amigo. Hola, hola. Amigo No te ha ido a miedo Tú quieres que te hagas ¿No? ¡Chile! ¿Qué le ha pasado a este? ¿Qué le ha pasado? Nada, que se ha caído ¿Qué le ha pasado a este? 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 tu comisario bueno como me quito el casco ahora en serio y le da a sombrero ya pero yo quiero con la gorra sabe por mirar ahora voy a la policía que me dice cómo quitarme el casco mientras con la moto es que yo te lo dices porque estaba como te vienes bueno con la moto luciélagas escoba mágica como harry potter como harry potter como te vea con un con esto en papel pero si no lo ha ayudado mentira como que mentira que me la ha dicho es mentira bueno eso es mentira yo no he visto yo no he esto es 20 por hora mira no te he dicho que no corre esto y esto no huele si déjame correr en comisario déjame en papel a ver espérate a ver si huele como esto huele te pego una marca estoy montando una escoba mágica lo que ha pasado yo estoy volando estoy volando estoy volando qué guapo pero que ha desaparecido dejame que te metido metido me tiro me tiro me tiro me tiro me tiro y justamente que estoy volando que cae que es una play castro que es que tiro me voy a quitar la vida que no puedo que estoy en una cosa mágica que esto no baja que no, que me he montado con una nota con una nota rara esto que es, que ayuda yo que sé es mi sueño, una cosa mágica que esto no baja que me quita la vida que me quita la vida es quien comenzaría y que no me baja, que no me baja que dice que no me baja y yo, bájame me cago en los muertos de los malos y yo y yo, bájame, bájame y yo, no fás malo y yo, que mire escucha que yo, que no me baja que no me baja la nota escuchame, como no venga mi compañero en tres minutos me tiro me tiro, me quito la vida y yo, pero que baja los papeles ay, donde me baja ay, yo que me bajo ya hostia oh, ni que que ha pasado que se ha empoderado la escoba, tío eh, la escoba me ha sacado de ahí eh, eh, policía policía eh, eres policía no, yo no soy tan buico de puto ¿qué? por fuera de aquí ¿usted eres policía? no, pero he cogido un muerto que eres policía ¿cómo que te importa un culo? mal parido tu prima oiga, policía que me he encontrado un policía muerto ahí va déjamelo, porfa a ver muchas gracias, hombre estaba muerto en comisaría, eh ya, ya lo sé muchas gracias, hombre hasta luego venga, adiós hay que ver la moto, me dice esto no es una moto a ver, que suena como una moto se circula como una moto pero esto no es una moto, eh esto es mágico, eh ¿y esta escova? mirad que es mágica, eh que cuando se sube una persona atrás la liga, eh la escoba, eh se pone loca a ver, a ver, a ver acelera, acelera tiene vida propia acelera la escoba, acelera acelera la ¿cómo? 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 eeeeh cojo pero que te chocas ya está, ya está, ya está devuélveme al Benis devuélveme al Benis no, 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 no devuélveme al Benis oye, eh bájame, bájame 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 pero bájame, eh marip... ¿qué? bájame 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 ¿Qué te pasa chaval? ¿Que te ha dejado la novia o qué? Si tío Está guapa la escoba esa ¿Dónde te la has pillado? No sé, me la he encontrado aquí en el bosque ¿Qué, vienes de Hogwarts o qué? No, no, yo qué sé, yo me la he encontrado aquí en el bosque Y la he cogido Estoy tristón tío ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho la novia? Me ha dejado la novia tío, me ha dejado por otro Joder Encima, como estábamos cazados La separación de bienes, se la ha llevado todo Mira, sin camisetas me ha dejado Dios, es que esto no está hablado Claro Claro, tú te casas y luego te metes los pueblos Y encima Y encima se lleva todo Por dinero que tenía, se la he llevado Que como tenga la casa a mitad A pacha con ella, mete el maromo Mete el maromo en su casa Que sí, que me he quedado sin casa Que literalmente estoy viviendo, mira, ven el coche de negro Ahí estoy viviendo, con mi gato Y mi pimpollo No puedo vivir Joder Joder De todo se sale, tío Yo sí, así no puedo seguir viviendo, tío Me quito la cara Eh, no, hombre Que de todo se sale Mira, me no está sacado a esa asquerosa Bueno, eso sí Pero La quería tanto Sí Yo también he querido muchas mujeres Que luego me han traicionado Y luego dice al cabo del tiempo Menos mal que no Estoy con esa aún No da igual Es compadre Qué cojones Nada, la seta estaba dura Y ahora qué Sí, muy bonitas las pistas Y todo esto Pero Espermatozoide Andante Bueno Andante volador Bájame de aquí Sí, coño ¡MIGUEL! Carallero ¡Le tengo a la escoba! ¿Eh? Señor, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame ¿Dónde compró la escoba? ¿Dónde la compró? Me la he encontrado Me la he encontrado O sea, te robaste una escoba mágica No, no la he robado Estaba en la calle ¿Dónde haces algún problema con mis compañeros? No, que me han parado aquí Sigue patrullando Sigue para adelante El señor acaba de decir que se robó la escoba Yo no he robado nada Acabas de decirlo Acabo de decir Que me la he encontrado Por eso Te la robaste La concha de tu madre Puigoleto ¿Qué? ¡Oh, tía! ¿Qué opción? Estoy en una situación de la hostia ¿Y eso? ¡Esto me lo he encontrado! Yo no quiero uno de esos ¿Qué es yo? ¿El de la escoba? ¿Tú sabes quién soy yo? No ¿El policía? ¿Qué? ¿El crizofrénico? Dice que es el policía ¿Qué? Se está insultando a sí mismo Y a su madre ¡Flipa! ¿Y eso corre? No lo sé Creo que no Porque hace cosas raras Es un poco paranormal Esta escoba ¿Sí? No te recomiendo que te suba Porque quien se suba Hace cosas más rarísimas No te suba Ya verás tú Que hace cosas locas esto, eh ¿Pero eso vuela o va...? Que hace cosas locas Que hace cosas locas Cuando hay dos personas Como que se vuelve loca Yo la verdad que si le veo por ahí volando Se me cortan los ojos Que tiene vida propia Cuando son dos personas Tiene vida propia Esa es cosa rarísima Yo desaparezco Y tiene vida propia Y veo todo negro Veo todo negro Como si estuviese soñando Y luego al rato Aparezco con la escoba ¿Y entonces tú Cuando me viste muerto ¿Qué hiciste? ¿Yo? ¿Cuándo? ¿Te has muerto? ¡Digue! ¿Qué yo cuando me viste? Yo todo Me deducado ¿Qué me estás contando? Yo eso no lo he vivido, eh ¿Cómo? Hostia, pues La escoba Pero digo que después Yo vi como las cámaras Me montaste Y no sé Me llevaste Y hicieras tú Antes Pero luego Tú te montaste, ¿no? Sí Vuelo último que recuerdo ¡Jowey! ¿Qué cojones Es esa mierda? ¿Primo? ¿Qué es eso? ¿Te hace cosas raras esta cosa? Esto vuela, esto vuela Me cae con su muerte Mira, dame una vuelta en condiciones Cuidao Cuidao Que como te montes verás, eh ¡Aléjate! ¡Aléjate! Esto se puede romper loco Que yo desaparezco Hostia Hostia Ya está, ya está Ya me tiré a muerte Ay, yo te ve Esto que es eso Ay, yo te ve ¿Dónde me ha dejado, loco? Ay, yo voy a llamar a la policía Ay, yo no tengo un móvil Ay, yo me estoy ¿Qué me ha pasado? Hostia Ay, qué fuerza que tiene Vir Ay, qué, ay, qué miedo Que yo Es que es una escoba voladora Qué guapo que esto me hizo ¿Qué escoba? A ver, a ver si funciona Dale pa'lante Dale pa'lante Dale pa'lante Dale pa'lante Que sí, que sí Que va, que va Dale pa'lante Dale pa'l izquierda A la izquierda A la izquierda A la izquierda A la izquierda Dale pa'lante Vamos comisario Vamos comisario No, no, no No me deja aquí Como yo No Hostia Acaba de dejarme en el vice Yo de aquí no me bajo Ya está Aquí me tiene todo el tío Me tienes aquí todo el día Escúchame que yo de aquí no me bajo Que no se vea el pan Yo de aquí no me bajo Yo de el vice van Ay, cómo me deje en el vice van Te pego un tiro Como en la boca Me cago Quillo esto que es Quillo Que no, que no me bajo De el maiván Que no, quillo Que no, que no Escúchame que no Que no, que no Nati, nati Nati, nati No, no, no No intenté No intenté No, no, no Escúchame que no Que no, que no Que no veo baja Que no veo baja Que no veo baja Yo aquí me quiero contigo Hasta el resto De los finales De los números Quillo que no Intente Que no Que no Quillo que no Que no me veo baja Que no Dale pa'lante Que no Que no Que quillo Que no me veo aquí Que no intenté Ni intenté Ay, ni te ve Nadie Hostia Aquí no Tampoco Tampoco No intenté Ni intenté Escúchame que no Ay, la coma Ay, la coma Que no, quillo Que no, quillo Que no intente Yo aquí no me bajo Yo aquí no me bajo No intente Que no, quillo Que no Que no, quillo Que no Ay, donde me quiere Dear No, no Comisaría No Encomisaría Que no Que no Que me enfado Con la coma Con la coma Tú ya Acabas Figo 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 Ayuda a tomar por culo la escoba pero como va a tener la escoba como va a tener gasolina eso tío ahora para el calabozo por robarte un patinete Manolo, Manolo, Manolico, 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 Manolito